Miembros del ejército dominicano incautaron 1.100 paquetes de cigarrillos que entraron al país de contrabando en un operativo realizado en la Loma Blanco del Limón en el municipio de Jimani. La mercancía fue decomisada en la citada zona rural cuando era transportada por desaprensivos en homos de varios mulos, los cuales fueron abandonados por los contrabandistas quienes emprendieron la huida. Vamos a formar un gran equipo en la zona para atacar por todos los ángulos al flagelo de los ilícitos, del contrabando, de las drogas, de la migración ilegal. Más unidos a trabajar en favor y a combatir todos los crímenes y delitos. El cargamento ilícito fue transportado de inmediato a la sede de la 5ª Brigada del Ejército de la República Dominicana con asiento en Barahona.